Bicho, bicho Muy buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, como veis, no estoy en casa No estoy en una zona que normalmente Estamos dentro del juego, ¿no? metidos Y es que el caso es que sigo sin ir a casa Me he ido de... me he ido de casa literalmente Bueno, así se ve un poco peor Así lo mejoramos un poco Me he ido literalmente de casa, espero que esto se esté escuchando bien Es la primera vez que lo hago, grabar con el móvil Y bueno, básicamente estoy en... En mitad de un bosque, no nos engañemos Estoy en mitad de un bosque en la montaña He venido de la playa, de zona de playa Donde muevo más que Willifo es lo que tiene Pero dados importantes, ¿vale? Porque este vídeo no puede ser muy largo A ver, en primer lugar, vamos a hablar de Universaline El nuevo parche Y segundo, vamos a dar una noticia bastante importante Que ha traído bastante controversia De tema Fortnite, ¿vale? Madre mía, Fortnite, la que habéis liado Bueno, pero antes deciros que Ya somos más de 600 en el canal De hecho, en el último mes hemos subido más de 100 Así que, de verdad, mil gracias Yo me divierto mucho haciendo esto Lo he hecho, hago para que los entregamos todos un rato Y bueno, si vosotros pasáis un rato divertido por mí Perfecto Así que, de verdad, mil gracias a todos los que estéis suscritos Y los que lleváis desde el principio, sobre todo Bien Dicho esto The University Bueno, como no estoy en casa No puedo poneros nada Esto lo estoy grabando desde el móvil Y bueno, y lo subiré como pueda Porque tampoco tengo internet No tengo Wi-Fi No tengo nada de nada Así que usaré datos móviles para subir esto Así que voy a hacerlo lo más corto y conciso posible Vale, me echo aquí una chuletilla y todo Para que no se me pierda ningún detalle del nuevo parche Que ha sacado The University Tengo que controlar de vez en cuando Porque como venga un coche lo mismo nos atropella Eso si no nos comí un ciervo, un jabalí O incluso un oso Vete todos a ver qué cosas pueden ocurrir por aquí Bueno El nuevo parche se llama Zapato de fusión Lo pusieron el día 2 de julio Yo lo estoy grabando a día 3 Me he informado bastante bien Por Dios, cámara Ay, da mi iluminación Da mi iluminación Aunque sea de la prueba Da mi iluminación Acompañarme, a andar conmigo Bueno, y el caso es que Meten mucha importancia en este nuevo parche En el tema de la climatización Sobre todo por el tema de Qué raro se me hace esto Bueno, por el tema de Viene un señor y me va a volver raro Ya lo veréis ahora Por el tema de Lo que viene a ser El tema del clima Bueno, en el tema del clima Básicamente Le dan mucha importancia Sobre todo para luego La era espacial y demás Entonces La cuestión es la siguiente Han introducido En la edad de piedra Ahí va el señor Ha flipado Ha flipado conmigo Nuevas tecnologías En la edad de piedra Nos meten los bomberos Una cosa que no teníamos Hasta una edad futura Así que le dan mucha importancia A los bomberos ahora ¿Por qué? Por el tema de El fuego Vale, me metieron el nuevo fuego Que en el cual se le ha ido de las manos ¿Vale? Es un nuevo fuego que se expande Brutalmente Y que cualquier Tanto nugget Como cualquier Pequeño error Que tenga en alguna fábrica O lo que sea Pues bueno Produce ese fuego Y ese fuego Se le va de las manos Se va de las manos Créeme Se va de las manos Así que bueno Dicho esto Le van a dar bastante importancia Y hablaremos un poquito más de ello Adelante Entonces Tema de eso A ver Luego nos meten Un nuevo panel de misiones Un nuevo panel de misiones En las cuales Nos ponen como unas pequeñas ventanitas En las que nos dicen Que ahí se van a ver reflejados Pues momentos importantes De nuestra civilización En las cuales Pues bueno Sucesos importantes Cosas así Las vamos a poder recordar ahí Y a su vez No van a poner misiones En ese nuevo panel Con lo cual Bueno Han remodelizado El nuevo panel Lo han dejado Más nuevito Más mejor Más limpito Y con nuevas mejoras Así que perfecto Lo iremos viendo Luego a ver ¿Qué más tenemos? Los lagos tóxicos Le dan un poquito De importancia A los lagos tóxicos Porque dicen Que es vital Aprender a restaurarlos Ya sabes Que cuando hacemos Mucha producción De polución De humos De basuras Los lagos Se nos contaminan A lo cual Pues bueno Lo que te dicen Básicamente es Aprende a limpiarlos Bien Porque para la área espacial Te vendrá muy bien Vale Dicho eso ¿Qué más tenemos? Nos meten nuevos océanos Dicen nuevos océanos Más que nuevos océanos Lo que hacen Y lo que nos comentan Es que Habían dejado un poco de lado El tema de la remodelación De los océanos ¿No? En un principio Solo se veían ballenas Luego quitaron las ballenas Metieron plantas ¿No? Y bueno Comentan que La habían dejado Un poquito de lado Así que Voy a parar un poco Porque es que No puedo a este ritmo No puedo No puedo Ahí estamos Bueno pues básicamente Lo que nos comentan Es que Lo dejaron Un poquito de lado Y lo que van a remodelar Ahora A ver Pongo el dedazo Lo van a remodelar ahora Y lo que van a hacer Es poner Un nuevo bioma Más bonito Que se vea Con plantas Animales Y cosas así Así que perfecto He cambiado de lado Porque Si no La luz era pelosa Así que bien ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ventiscas y olas de calor Perfecto Nos cambian las ventiscas Y las olas de calor Antes teníamos Como tormentas de calor ¿No? De arena Que se veía todo mal Y demás Pero ahora lo que nos hacen Es meternos tormentas En plan de Cuando sea invierno Vas a tener una ventisca Con lo cual Tus nuggets Se pueden llegar a congelar Importantísimo Tus nuggets Se pueden llegar a congelar Con lo cual Bueno pues Es un tema Bastante complicado Te dicen entonces Que tanto Como las ventisca Como las olas de calor Y que igualmente Se te puede incinerar A lo mejor Un nugget por el camino Ahora hay que comprobarlo Pues que le van a dar Mucha más importancia A las torres Y a los bunkers ¿Vale? A los bunkers Que bueno Básicamente tenían Un poco de importancia Pues ahora Con estas tormentas Le van a dar Mucho más importancia Así que ya sabéis A construir bunkers ¿Qué más nos dicen? A ver Los nuggets Vale Sí En los nuggets Nos cambian El oxígeno ¿Vale? Porque claro Vamos a ir al espacio Ya sabéis que este año Va a salir de University Perdonad por los dedazos Que meto ahí de vez en cuando Así así Bueno El caso es que Espera Ahora tengo que ponerme de estela Esto es un rollo Va a comprarme un palo selfie De estos Bueno El caso es que Bueno Pues En los stats Ya sabéis que los nuggets Cuando pinchas en un nugget Pues tienen comida Tienen bebida ¿No? Tienen su Su barrita de salud Bueno Pues ahora le van a meter Una Un Una barrita de oxígeno En la cual Pues bueno Lo que te dicen básicamente es Es importante que no llegue a cero Y ya estaría ¿No? Ya está Simplemente que tengan oxígeno Para poder vivir Importante En la vida En general Para ti Para mí Para todos Vale ¿Qué más nos meten? Vale Las próximas mejoras Vale Nos hablan de las próximas mejoras Y Bueno Antes de hablar de las próximas mejoras Vamos a centrarnos un poco más En el tema del fuego Los nuggets A partir de ahora Los bomberos No solo van a apagar incendios Sino que también van a tratar Con los demás nuggets De decirle A ver ¿Qué me pongo por aquí ahora? ¿O por aquí? ¿Por aquí? No sé Enfoca Enfoca Aquí Bueno Más o menos Lo que le van a decir a los demás nuggets Mientras que no están apagando incendios Es Oye No hagas esto Ten cuidado con lo otro Sigue este protocolo Más que nada Para que no te incendies Y no se te vaya todo el garete Incluso son ellos Los que te tienen que avisar De que si se les va el fuego de las manos Pues Hay que tener cuidado De que esa notificación De Oye Se nos ha ido de las manos Ayuda divina Porque es que si no Se nos va esto Así que Importante con eso ¿Vale? Mucha importancia Al tema del fuego Del clima Para la era espacial Le meten mucho hincapié Bueno y luego nos hablan De próximas mejoras Dices tú A ver ¿Qué próximas mejoras tenemos? Pues ya teníamos las carreteras Una cosa que ya sabíamos Y nos andan comentando Tenemos la simulación orgánica De los planetas Están trabajando en ello En los rovers Es decir Los coches que vamos a utilizar En otros planetas ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos cohetes Tenemos el puerto espacial Se siguen trabajando en ello La terraformación El comercio espacial Vehículos espaciales Todo esto están trabajando en ello Para las futuras ampliaciones Recordamos que Según dijeron Iba a salir de University A modo completo Este año No sé si con el tema este De la pandemia mundial Y demás Se complica la cosa Pero su objetivo era ese Mejoran también La inteligencia artificial De los nuggets Sobre todo en cuestión De necesidades De si Tienen hambre y sed Pues a ver Si de sed le queda un 5% Y de hambre un 10% Pues que primero vayan a beber Y después vayan a comer Cosa importante Luego también mejoran El tema de combate El tema de combate Que por lo visto Pues cuando estaban peleándose A lo mejor El nugget decía Estaba ahí Flecha Flecha ¿Qué estaba haciendo? No lo sé Me voy Y se iba ¿No? Pues han mejorado el sistema De ella En ese comportamiento De ellos Bueno Luego nos hablan también De las temperaturas Nos vuelven a hacer hincapié En que las temperaturas No solo van a afectar A los nuggets En sí Sino que tienen Una nueva forma De afectar A lo que viene Es en las estructuras Como por ejemplo Las granjas O Las Estas de pesca Los embarcaderos de pesca No sé cómo llamarlo Ahora mismo Bueno El caso es que Los dicen que Si lo pones cerca De una montaña Evidentemente Aunque sea verano Su producción puede bajar Porque al estar del lado De una montaña Pues se puede llegar a congelar Igualmente si lo pones Cerca de un desierto Aunque sea invierno Y esté todo congelado Pueden durar un poco más Por el hecho de estar En una zona desértica Que hace más calor O sea que es muy importante Ese tema Para Ahora con el tema Del clima ¿No? Se puede decir que En este nuevo parche Se ha enfocado en el clima Totalmente ¿No? Y en meternos los bomberos Básicamente Y luego a ver ¿Qué más siguen corrigiendo por aquí? Verás como se me cae el móvil Y qué risa Lo va a dar a todos Vale Dice Vale El poder del rayo Muy importante Nerfean un poco El poder del rayo Porque Dicen que En el tema de la electricidad Ya sabéis que Cuando ponéis las baterías Con un rayo Se llenaban al 100% Y básicamente Nosotros cuando hemos estado jugando Básicamente lo que hacíamos era Sobra poder Pum 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 Recargaba las baterías Y te olvidabas Bueno Quieren evitar eso Quieren que Bueno Pues que ese sistema No deje obsoleto O sea el sistema De lanzar el rayo No deje obsoleto Al tema de las construcciones Para poder fabricar Electricidad Y entonces lo que han hecho es Que el rayo solo cargue Un 25% De la electricidad O sea que a partir de ahora Cuando le hacéis un rayo Una batería Te cargará un 25% Así que necesitáis 4 rayos Para cargar una batería entera Uf Es importante Bien Vamos a ver ¿Qué más puedes? Vale Y luego nos comentan Por último Que mejoran El tema De De las residencias En el sentido En el que por lo visto Los nuggets Pues bueno Se casaban unos con otros Y a la hora de irse A vivir juntos Pues Se les iba un poquito La olla O se hacían los despistados Y se iban a otras casas Luego se rejuntaban En otras Bueno era un poco Un poco libre al día En esos aspectos En plan Nos casamos Sí pero ya veremos Si nos juntamos o no Así que lo que han decidido Es reestructurarlo todo un poco Para que cuando se casen Pues vayan a la misma casa Y de esa misma casa No la abandonen nunca Y siempre vayan a esa Así que bueno Nájeds Se acabó el libras del día Y bueno pues yo diría Que esto está Por el tema de Universin Vamos a apartarnos Vamos a pillar un coche Ya Es que los oigo Los oigo ya Los esquivo ahí Con build distinto Ahí lo tenéis Bueno el caso es Que Fortnite ¿Vale? Porque De Universin ya ha acabado aquí Y ahora vamos a hablar Tres segundillos De Fortnite Y bueno Tres segundillos Algunos más Tema Fortnite Bueno pues Fortnite Han sacado El modo salvar el mundo Ya sabéis El modo olvidado De Fortnite Tenemos Battle Royale Mundialmente conocido Y salvar el mundo Pues salvar el mundo Queda un segundo plano Dijeron que el 2020 Lo iban a sacar gratuito La gente así lo esperaba Y resulta que no No Han dicho No No lo vamos a sacar gratuito Pero no solo eso Los que jugáis A salvar el mundo Ya sabéis Que podemos conseguir Fácilmente pavos A través de las misiones Y demás Y luego se podían utilizar En lo que viene a ser En lo que viene a ser El Battle Royale En la tienda Se podían comprar cosas Y se podían utilizar Tanto en un sitio Como en otro Ya no Vale Ya no simplemente Es que no sea gratuito Sino que ya no se va a poder Hacer eso Entonces A ver Que ocurre con esto No solo han dicho eso Sino que han dicho Bueno salvar el mundo Pues básicamente Ahora Aparte de no ser gratuito Como os dijimos Ya no vais a poder utilizar Todos los pavos En la tienda de Fortnite Battle Royale No todo lo que salga En la tienda de Battle Royale Lo vais a poder Lo vais a poder Perdón Utilizar en el tema De salvar el mundo Que es un poco lioso Entre un mundo y otro Y bueno Básicamente es como Vale pues Todo lo que consigues En salvar el mundo Ya no puede ser utilizado O sea los pavos concretamente Bueno Me estoy liando un poco Lo resumo fácilmente La tienda de Fortnite Podrías conseguir con los pavos Cualquier cosa Bueno pues Ahora ya no Vale Lo que consigas Los pavos que consigas En salvar el mundo Ya no todo va a valer Para la tienda Fortnite Con lo cual ahora Esa ventaja que teníamos Nos la limpiaron Vale Otra cosilla más Eh Van dicho que Ya por si fuera Por si fuera poco ya Que El tema de las actualizaciones Van a ir con más retraso Más lentas Que no van a ser Tan asiduas Pero ya no sabéis Por favor Si el tema de Salvar el mundo Lo tenéis más olvidado Que olvidado Pero bueno Quitando mi opinión personal Básicamente lo que te dicen Es que Van a sacar contenido Más lentamente Eh Aparte de Cumbre de Leñosas Ya no va a haber más misiones O sea hasta ahí llega De momento no sacan nada más Y Y Básicamente lo que te dicen Es que a partir de ahora Si quieres nuevos héroes Y cosas así Lo van a sacar en packs Vale No sé si sacaran alguno libre o no Pero por ejemplo Ya nos venden un pack Que te dice Si quieres el osito Que no sé qué Con sus armas Con no sé cuánto Paga Dices tú O sea ¿Es en serio? No sacas Fortnite salvar el mundo No lo sacas gratuito Mercear los pavos Para Battle Royale Y lo que me dices Es que tengo que pagar Por tener nuevos héroes Bueno En fin Eh Ahí lo dejo Vale Es una pincelada rápida Por encima Ya hablaré Si os gusta este tipo De formato Información Pues ya hablaré Un poquito más en detalle Explicaremos bien Todo lo que han dicho Las nuevas aventuras Que van a sacar En otro vídeo Así que Bueno No tengo internet No tengo wifi No tengo nada Espero que esto os haya gustado Intentaré subirlo con el móvil Y si veo que os gusta este formato Pues intentaré Informaros de más cosillas Así de este modo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Por cierto Por cierto En Steam Han sacado muchas 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 demos Para poder jugar Aprovecharlas Yo cuando vuelva Intentaré Jugar y enseñarlas Lo más que pueda Así que Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao